Bueno, simplemente deciros que venimos a intentar sacaros una sonrisa y asumarnos a vosotros. He de ser una mujer famosa si consigo este incendio. Una estatua, han de levantarme si salgo bien de este empeño. Parece difícil, mas no he de ceder por ello. No me faltarán compañeras que se funden mis deseos, pues habrá muchas que quieran salir de tal cautiverio. Antonia, ¿qué tienes? Las casadas. Es muy cierto que me han de seguir todas. Antonia, Antonia, ¿qué es esto? Y también muchas viudas, aunque de alguna recelo, que se acuerden de las ollas de Egipto y que por ello no entren en esta facción. Mas es un número pequeño. ¿Qué te ha dado amiga mía? Las solteras las temo, que son muchas e imposible que quieran entrar en ello, porque creen que estando libres la libertad es cautiverio. Oiga usted, señora Antonia. Hablen ustedes más recio, que parece que está sorda. Lo difícil es esto, que se haya en este caso. Ves amiga, que queremos saber si estáis mala o buena. Mas con María, me prometo poder reducir algunas, porque reducir a todas, a que se nieguen a casarse, lo tengo como imposible. ¿Estás loca amiga mía? Si logro esto, ciertamente seré una mujer insigne. Me la darán por loína. Será un hecho heróico. ¡Antonia, Antonia! ¿Qué es esto? ¿Estabais vosotros aquí? Por cierto que me alegro. ¿No lo sabías así? Pero ¿por qué ha sido la zurra? Y mira usted que muy bien de acá ha estado. ¿Tenía motivos la vizca? Digo, como que la gala le debía dos quincenas de alquiler de los chicos. Un abuso. ¿Cómo? ¿Pero es que les tenía alquilas las criaturas? Desde hace mes y medio. Poseen reales diarios, una peseta al mayorcico y cinco perras gordas el chavea. ¡Qué regalado! Porque hay que ver lo que vale ese moce pa' pedir. Tengo oído que es una laja. Como que no se retira ninguna noche sin sus tres pesetas corridas. Pero se lo merece. Es un lince. Lo suelta usted en la cálcala, ve una señorita de esas muy a través con un señorón de levosa y a lo que usted agarraba los faldones del caballero diciéndole señorito, una limosna por la salud de la señorita, que es muy guapa. Y ha podido usted comprar un coche con esos honrazos que tiene. Ande usted, cómpresele usted. Y ellos le miran, se echan a reír y el señorito dice ¡Qué gran uja! Y la señorita dice ¡Qué mono! Y no hay pareja que no le suelte menos de dos o tres perras gordas. ¡Vaya un bival es de criatura! Pues y el mayorcito. ¿El jorobeta? Jorobeta y todo lo que usted quiera, hija, pero es un portetito. Él se coge una cestita y una botella vacía, busca una esquina de tránsito, se tira al suelo, rompe a llorar amargamente, que parece que su alma se la arranca y en cuanto tiene coro, hay que oírle ¡Ay! Después de 48 horas, ¿qué hace que no comemos? ¡Ay! ¡Mi pobre madre! ¡Que me ha dado dos pesetas para comprar el aceite y voy yo y las pierdo! ¡Ay! ¡Que yo no vuelvo a casa! ¡Con mi pobre padre enfermo como está! ¡Con un día que podíamos comer! ¡Y ve usted, la gente se conmoven de oír a las lamentos de la criatura, hacen una porrata y no lloran a que no le salga el chaval por menos de 5 o 6 reales! ¡Pos diga usted que esos dos niños son dos minitas! ¡Dan más que una que a Sanpeños! ¡Y si a usted de mendigantes la que también se saca lo suyo! ¡Cuál es! ¡Doña Encarnación! ¡No me la cae San Bernabé! ¡Doña Encarnación! ¡Doña Encarnación! ¡Pos no caigo! ¡Hija, parece usted tonta! ¡Esa que va siempre con manto largo! ¡Que pide siempre de luto! ¡Que parece que le sale la voz de una cisterna! ¡Ja, ja! ¡Jesús! ¡Por donde pasa mi madre parece que ha pasado un terremoto! ¡Y le pasó a usted por dos! ¡Ay! ¡Así te quiero yo, así prenda! ¡Y ahora vamos a que se está en Aguas Blancas! ¡Se tarda vos, mamá! ¡Quizá yo estoy esperando a ver salir a mi niña! ¡Como le tengo dicho que mientras ella esté en casa no entre! ¡Sí, porque la niña va a ser en Aguas todos los siete años! ¡Pero parece que lleva a un viejo en la barriga, según se fijan! ¡Y no me gusta qué sentirme a ver! ¡Por lo menos mientras yo no me determine! ¡Porque Juan Manuel es buen hombre! ¡Y me quiere! ¡Y me hace gracias, es la verdad! ¡Porque Juan Manuel tiene muchas gracias! ¡Pero es tan adán! ¡Es tan sucio el grandísimo condenado! ¡Mi madre se dispara cuando ve que yo llevo las cosas adelante! ¿En qué estás pensando, hija mía? ¡Acuérdate de tu marido! ¡Que era como los chorros de oro el producito! ¡Y fíjate después en ese que ahora te pretende! ¡Que le tiene al agua más que un perro rabioso! ¡Es la verdad! ¡Es muy sucio! ¡No, eh! ¡Y eso no! ¡Como Juan Manuel no se corrija! ¡Porque sobrese es muy sucio! ¡Es que es muy desastre! Yo creo que sí, que se corrige el roce conmigo, argua de poder. Lo que más gracia me hace es lo que se esfuerza al pobre por presentarse a Relaide. ¿Vive aquí la mujer más bonita del barrio? ¿Quién pregunta por ella? ¡Es el hombre más feo de Europa! ¡Europa nada más! ¡Namá! ¿Que los chinos son más feos que yo? ¡Pues esta mujer no vive aquí! ¿Quién no vive aquí? ¡Pues yo no me había figurado que estaba hablando con ella! ¡Pues os viene usted malo de la vista o no os salva usted bien los ojos! ¡Ya estamos con el agua pleito! ¡Y nos se la va con agua rara! ¡Para darle a gusto a usted! ¡Qué suco, agua rara! ¡Es preferible el agua clara! ¡Bueno! ¡Me deja que pase a acompañar a un latillo que se ha ido la niña, eh! ¡Anda, entre usted! ¡Abra la cancela! ¡Que hace falta que está animada la puerta! ¡Y está muerta! ¡Oiga usted! ¡Me disculpe! ¡Que no es mi espacio si no muerde! ¡Pues no muerde, no! ¡Pero andes estoy con cuidado! ¡Es este! ¡Nadie! ¡No hay nadie! ¡Pero estoy perdido! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí llevo una cosa que puede costarme la vida! ¡Que puede costarme la mar de puntapiés! ¡Una bota de señora! ¡Y lo grave es que esté una señora casada! ¡Y lo más grave todavía es que esté una señora casada con un animal! ¡Es de la mujer del coronel Pulgar! ¡Ahora voy a llamar a Merino! ¡Él, como amigo paisano, me ayudará y me aconsejará a salir de este lío sin que me cueste el pellejo! ¡Se lo voy a contar todo! ¡Merino! 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 ¿Quién? ¡Soy yo, Merino! ¡Sal al momento! ¡Merino! ¿Qué te ocurre? ¿Y tu mujer? ¡Se está peinando! ¡Pues cierra la puerta! ¡Que no nos oiga! ¡Ven, Merino! ¡Ven! ¡Ven y sálvame! ¿Pero qué te pasa? ¡Merino! ¡Estoy en peligro de muerte! ¿Estás enfermo? ¡No! ¡Pero el queso! ¡Mira! ¡Toca aquí! ¡Una inflamación! ¡No! ¡Una bota! ¡Mira! ¡Cuerno! ¡Y de mujer! ¡Ven y no! ¡Ven y no! ¡Calla! ¡Ahora te lo voy a contar todo! ¡Ay! ¡Tengo que salir! ¡Pero hijo! ¿A dónde vas a estas horas? ¡Me ha mandado llamar el gobernador! ¡Tan temprano! ¡Los gobernadores! ¡Maluan! 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 Aunque... ¡Hasta luego, hija! ¡Adiós! ¡Y no tardes! ¡Qué salida tan intempestiva! ¡Dios mío! ¿Madrugarán los gobernadores o me engañará? Ya he cambiado las botas de sitio. ¡Menudo lío se va a armar! ¡Y yo me he cogido unas que me aprietan mucho! ¡Es que apenas por andar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡La mujer de Menino! ¡Doña Amalia! ¿Es usted? ¡Ay, don Menino! ¡Corre a usted! ¡Venga a usted! ¡Que no puedo! Pero, ¿qué le pasa? ¡Que estoy muy desgraciada! ¡Que mi marido me engaña! ¿Qué dirá usted que le he encontrado en un bolsillo? ¡Un descosido! ¡Una bota de mujer! ¡Dios mío! ¡La ha visto! ¡Ay, qué desgraciado soy! ¡No! ¡Pues yo tengo que ayudar a Medino! ¡Pero qué le digo yo! ¿Y qué me dice usted? ¡Pues eso digo yo! ¿Qué le digo yo a usted? ¡Que Medino es un granuja! ¡Que los gobernadores no madrugan! ¡Ay, ya no sé! ¿Quién es elástica? ¡Vale, senores! ¡El genio es de punto! ¡Así que toma, feta! ¡Adiós y hasta la vuelta! ¡Muchas gracias! ¡Ya le llevo la maleta y le busco un taxi! ¡Vamos, andando! ¡No! ¡Ha pretendido pisar mi honra! ¡De manera que en cuanto yo lo vea, sabe usted qué voy a hacer? ¡Seis tiros! ¡Sí! ¡Seis balas! ¡Las seis en el cráneo! ¡De mejor que la lengua! ¡De manera que tú así mueres infame! No, digo que muere infame es lo primero que le diera, en cuanto yo sepa quién es. Y después, pum, 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 los seis tiros de este revuelto. Pues mire, coronel Don Roque, yo antes de... ¡Muere infame! ¡Purrum, pum, pum, pum! Le oiría, le escucharía, porque todo puede haber sido una equivocación. ¿Cómo una equivocación? Sí, una equivocación. Mire, lo mismo que a usted le pasó a un vecino mío del pueblo. Que cuando llegó a casa de trabajar, lo primero que vio fue a su mujer durmiendo en la cama. Y debajo de ella, dos botas de hombre. ¿Y qué hizo? Pues de la casualidad, que cuando cogió las botas, tenía metidas en ellas los pies un teniente de carabineros. Pues en eso, no fue ni más ni menos que una equivocación. ¿Cómo una equivocación? Sí, sí, una equivocación del teniente que pensó que el marido estaba fuera. ¿Reparo? Meta en mi cuarto. ¡Loco! Porque se necesita estar loco. Y yo, dormida. ¡Dormida! Porque si hubiese estado despierta, yo le hubiese dicho dulcemente, ¡joven! Y él me hubiese dicho, ¿qué? ¡Usted me ama, no es cierto! Sí. Pues sufre usted en silencio. No es posible. ¡Olvídenme usted! No puedo. ¡Joven! ¿Está usted loco? Sí. Loco por esos ojos que son dos luceros. ¡Joven! Y esa boca que es un clavel. ¡Joven! Y ese talle que es una palmera. ¡Caballero! No siga usted por ahí. Sí, seguiré porque te amo. No, joven, no. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y así nos hubiésemos estado hasta que se hubiese convencido de que soy honesta, virtuosa e inaccesible. La media ha dado ya y no vuelve. ¡Ay, perjuro! ¡Estará con esa infame! ¡Ay, Amalia, hija, es usted! ¡Ay, sí! Dispénseme usted. No sabía que estuviese usted aquí. Estoy trastornada. Hija, niño. Es que si usted supiese lo que me pasa... Y lo que me pasa a mí. Todo por una infame, por una criminal. Y a mí por un sinvergüenza. Y los hombres son todos unos miserables. Porque unas guapas hijas le pasan hasta aquí. Y en este Madrid, ¡qué hombres, qué hombres tan simpáticos hay! ¿Qué os va a tentar contra mí o no? ¿Y eso es lo mejor? ¿Quién es el que osó? El señor Merino. ¿Merino? ¿Pero quién se lo ha dicho a usted? Su misma mujer me lo ha dicho. Todo se conjura contra él. ¿Y usted qué piensa hacer? Perdonadle, hijo. Sé lo que son las pasiones. ¡Oh, corazón magnánimo! ¡Bien hecho! Me acuerdo de las palabras de Jesús. Mucho has pecado, pero has amado mucho. ¡Y bien, Eison! ¡Ay, virtuosa señora! Pero claro, a su marido de usted... Ni una palabra. Usted procura alejar a Merino. Sí, sí, descuide usted. ¡Y qué buena, qué buena es usted! Usted me comprende. Voy a afarmar a mi esposo. Sí, 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 vaya usted. Pues señor, cuando venga Merino le van a poner como nuevo. ¡Señorita, señorito! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Que dispense usted, que ya sé quién ha sido el que ha armado el lío de las botas. ¿Que lo sabes? Ha sido el cojo. ¿El cojo? ¿El que se ha ido esta mañana a Extremadura? ¿El comisionista? ¡El mismo! Se conoce que ha perdido la bota del piesano y como tenía que marcha, se ha cogido la primera capilla y ha unido. ¡Pepa, Pepa, Pepa! ¡Tú me salvas, tú me has dado la solución! ¿Qué? ¡Pepa, dame un beso, dame un beso! ¡Déjese! ¿Está usted loco? ¡Loco, es loco, eh! ¡Pepa, el cojo fue el que se metió en el cuarto de la coronela! ¡Fue él, no! ¡No, no, no! ¡Oye, no te llegaste a la vía! ¡Es el corredor! ¡Y corriendo a todos los lados y llegas sin petal! ¡Hoy mismo salgo de aquí, llego a la estación, me quedo en el andén, me voy a salir del tren para Jaén y digo, para Badajoz. ¡Nada, que por lo visto tengo mala parte! Además me fascina, iba a comprar una paquilla de calmoncillos muy barata, que como se me adelanta la pandilla me deja sin petal. En fin, esperaremos a la tarde, dejaremos la maleta. ¡Hoy mismo salgo de la vacación y que zanahoria, señora! ¿Y le ha dicho a usted que he sido yo? Su esposa de usted me lo ha dicho. ¡Yo sí, que te encontré en un bolsillo en la bota! ¡Pero si esa es la bota que me dio venir, no! ¡Susyame! ¡No, no, no! ¡Los le pula, los le pula! ¡Vale! ¡Sí, yo entré por equivocación en su cuarto porque se me cayeron las cerillas. Si por eso me merezco los 18 tiros, guarde si usted tiende tirármelos, que se ha de quedar sin munición. De manera que no ha entrado usted en mi habitación, más que por equivocación. ¡Pero no le ha visto la cara a su mujer! ¡Eso es verdad! ¡Es verdad! ¡Con que dispensen ustedes, hombre ya! Y ahora, si la suerte es favorable y el público es siempre amable, toca lo más agradable. ¡Aplaudid a la ciudad! ¡BRAGOS! 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 ¡Bravo!